Estamos con nuestra medallista olímpica, orgullo de un departamento, de una nación, de una zona y de un distrito como el distrito de Turbo. Muy buenas tardes, mi estimada medallista. Buenas tardes y un placer estar aquí presente con todos ustedes. El carisma, la esencia, la humildad no se ha perdido ni se perderá. Queremos hacerle una pregunta referente de que acabamos de perder los Juegos Nacionales que se tenían proyectados para la zona de Urabá y desafortunadamente las directrices del presidente es que no sean en Urabá sino en Córdoba y Sucre. ¿Cómo tomó usted esta noticia, mi estimada? Bueno, la verdad la tomé muy triste. Yo tenía la esperanza de que de pronto fuera pues acá en el Urabá antioqueño, pero pues no se dio esa oportunidad. Creo que esto abriría muchas puertas también como para empleo, para darle la oportunidad a los entrenadores que reciban un buen apoyo también porque ellos también se lo merecen. Y pues los alumnos, pues los deportistas como tal, niños que apenas están iniciando, pues es muy triste tener que saber todas estas cosas y perder esa oportunidad de poder, digamos, tener eso a futuro para niños que apenas están iniciando su vida deportiva. Bueno, dicen que fue por una supuesta pelea del gobierno departamental y el gobierno nacional. No podemos nosotros como zona pagar los platos rotos de esas peleas y máxime cuando el presidente Petro sacó una votación muy considerable aquí. Pero bueno, nosotros la tenemos a usted como representante muy orgullosos, se nos infla el corazón cada vez que hablamos, se nos infla el corazón cada vez que vemos esa imagen, cuando usted levantó todos esos kilos, pero no pensaba únicamente en usted, sino que pensaba en un departamento, en una nación y en un distrito como el distrito de Turbo. Así es, de verdad que orgullosa de haber representado Colombia primeramente, a todo el distrito de Turbo, donde nací, donde crecí, donde empecé mi carrera deportiva. De verdad que también Dios permitió esta medalla para unir a mucha gente, a nuestra familia también, darle mucha alegría, de verdad, contenta. Bueno, y aquí nos encontramos en un sitio emblemático, considerado el mejor sitio turístico que tiene la región de Urabá y en el municipio de Turbo. A escasos cinco minutos del casco urbano estamos en estas cabañas, donde usted muy amablemente accedió a traerse a toda su familia para que disfrutara. Medallista olímpica, orgulloso de usted y bienvenida. Dios la bendiga siempre. Amén, muchas gracias. That's it.